... Buenos días, en la mañana de este 14 de abril, 93 aniversario de la proclamación de la Segunda República Española, el Ayuntamiento de Nerva se ha querido sumar a los actos conmemorativos de todos los rincones de España de esta fecha tan importante. Han sido convenientemente invitados y oficialmente todos los partidos políticos que forman el Ayuntamiento de Nerva y las asociaciones memorialistas. Los actos que vamos a celebrar en el día de hoy van a consistir en lecturas de manifiestos de aquellos que han querido participar en la convocatoria que hemos realizado a las 11 de la mañana en el cementerio junto a las fosas comunes. A continuación, ofrenda floral en homenaje a los caídos que han tenido sus restos aquí depositados durante tantísimos años, la interpretación del himno de Riego y posteriormente a las 12, la colocación de la bandera de la República en la barandilla de la Plaza Hijo Ilustre. La lectura de manifiestos va a correr a cargo del partido por Nerva y su representante, José Luis Lozano. Muchas gracias. Hace 93 años que el pueblo español se echó a las calles para proclamar la República. Fue el resultado de unas elecciones democráticas y como consecuencia del triunfo republicano el rey Alfonso XIII abandona España y parte hacia el exilio. Eibar fue la primera ciudad en alzar la bandera tricolor. La madrugada del martes 14 de abril de 1931 a las seis y media de la mañana. La corporación municipal recién elegida en las elecciones del domingo dio diez concejales socialistas, ocho republicanos y uno del PNV. Proclamaron en Eibar la segunda república. La bandera tricolor fue izada por el concejal más joven de la recién elegida corporación, Mateo Caracega, que era militante de acción republicana. Este hecho suponía una profunda transformación de la distribución del poder ya que por primera vez accedieron a él las clases medias y los trabajadores. Cuando se confirmó la proclamación en Barcelona el pueblo se concentró frente al ayuntamiento para retirar la placa con el nombre de Plaza de Alfonso XIII y colocar la nueva placa de Plaza de la República improvisada en cartón. En Nerva, según narraba Antonio Granado Bardés, testigo directo de aquel histórico momento, comenzó una fiesta que se prolongaría durante varios días. En los que las celebraciones y las manifestaciones se iban sucediendo mientras los más viejos del lugar, emocionados, se dirigían a las masas en improvisados mítines que se realizaban aferrados a la reja de una ventana o a cualquier otro soporte que pudiese permitir que su intervención fuese vista y oída por los múltiples asistentes. Antonio Serrano, el apargatero, líder de los socialistas de nuestra villa, que según el resultado de las elecciones sería el próximo alcalde, proclamó la República y ser barcón principal del ayuntamiento ante más de 6.000 personas mientras se izaba la bandera republicana. Entonces se inició una festiva manifestación por toda la villa a los zones de la marsellesa con lo que la banda de música animó a unos asistentes que continuamente iban dando vivas a la República y a Galán y Hernández. De tal grado fue la exaltación popular que se vivió en nuestras calles que los festejos fueron dando paso a los excesos de los exaltados que envalentonados, escenificando el desesperado grito de esperanza que vivía un pueblo tres años de sumisión en los que sus habitantes habían sido continuamente pisoteados por poderes extranjeros con la connivencia del Estado se dirigieron al ayuntamiento destrozando cuantas insignias monárquicas encontraron a su paso. Una de ellas, la más emblemática y la que más ha perdurado en el tiempo fue la destrucción de los azulejos que conformaban la corona del Real Castillete que culmina la fachada de nuestro ayuntamiento. Respuesto en la última restauración del edificio aunque aún hoy puede apreciarse el amarillo distinto de la bandera que representan a la corona. Desde los barcones del Salón de Pleno se tiraron muebles y enseres con la insignia furbónica hasta el cuadro de Alfonso XIII pintado por Vázquez Díaz luciendo el impecable uniforme de ingeniero de minas que presidía los actos más solemnes del municipio fue arrojado al paseo con la intención de quemarlo siendo salvado por Cristóbal Roncero que amparado en la impecable autoridad moral que se había ganado a pulso pudo imponerse al colectivo. Después comenzó aquel sueño efímero del que fuimos despertados por la pesadilla que supuso el golpe militar franquista los asesinatos indiscriminados la represión y la dictadura. La Segunda República Española trajo consigo multitud de cambios. La mujer por fin tuvo voz y sobre todo voto con la aprobación del sufragio femenino. La reforma educativa que logró que el cura abandonase la escuela volviese a la iglesia y diese paso al maestro y a la escuela pública en la que se inculcaba entre otras cosas el respeto, la igualdad, la tolerancia y el amor por la naturaleza. Además, era una reforma educativa que apostaba por la enseñanza mixta así como por la construcción de más escuelas llegando a constituir más de 6.000 y por una mayor contratación de maestros. Asimismo, la República parió numerosas reformas laborales que favorecían la posición de los trabajadores y de los sindicatos una reforma agraria que pretendía favorecer a los jornaleros que trabajaban las tierras. Constantes y modernísimas iniciativas para difundir la cortura hasta en las comarcas más inaccesibles y finalmente no podemos olvidar la extensa declaración de derechos y libertades que aportó la República a todos los hombres y mujeres de este país. Hoy en Nerva, en este 93 aniversario de la proclamación de la Segunda República delante de estas fosas comunes donde han descansado los restos de tantos republicanos que dieron su vida por aquel sueño de solidaridad y justicia con profundo respeto queremos lanzar este manifiesto a la vez que tributar un emocionado homenaje a todos aquellos hombres y mujeres que con su entusiasmo y su trabajo impulsaron y apoyaron siempre el genuino proyecto republicano de libertad y de progreso para el pueblo español. Su recuerdo está vivo en nosotros también en nuestros jóvenes y nos mueve hoy en día a defender sus mismos ideales. Y aquí ahora creemos necesario poner en valor y mostrar nuestro agradecimiento y felicitación por el gran trabajo realizado por el equipo del arqueólogo Andrés Fernández en las fosas comunes de nuestro cementerio y que ha dado como fruto la exhumación de los restos de 266 personas vil y cobardemente asesinadas en nuestro pueblo. Esfuerzo memorialista que siempre contó con el impulso del Gobierno Municipal al amparo del Gobierno Central, Diputación Provincial y Junta de Andalucía. Sin embargo, y aunque el trecho recorrido es importante, el camino sigue y aún queda trabajo por hacer. Ideas y ganas nos faltarán. Hay que sellar decentemente las fosas de nuestro cementerio, construir un monumento de homenaje a las víctimas y un columbario donde depositar los restos que no se encuentren identificados. Es imprescindible que los cientos de objetos encontrados dispongan de un espacio expositivo que honre la memoria y dignifique el recuerdo. Se deben organizar jornadas memorialistas, hay que señalar, para que se visualice y explicar más lugares y rutas de la memoria en nuestra Nerva y alrededores. Es preciso apoyar trabajos de investigación, publicaciones de índices históricos, etc. Y para ello resulta necesario e imprescindible el apoyo de nuestra Administración autonómica. Nerva merece un trato digno una vez más. Exigimos a la Junta de Andalucía que el lugar más aliado de la tierra andaluza se ha dotado de los fondos suficientes para dignificar la memoria de los que aquí yacieron virmente asesinados por la barbarie franquista. Igualmente, consideramos que hoy, 14 de abril, no podemos dejar pasar la oportunidad de hacer pública nuestra indignación por la falta de respeto para con las víctimas del genocidio franquista y sus familiares demostrado por el actual Gobierno de la Junta de Andalucía. Es hora de que los andaluces sepan y las vecinas y vecinos de Nerva tengan conocimiento de que el pasado 8 de marzo la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte publicó la resolución 29 de febrero de 2024 por la que se acuerda someter a información pública el borrador del segundo Plan Andaluz de Memoria Democrática. Un documento de tan solo 17 páginas carente de explicaciones sobre el destino económico específico para las actuaciones previstas ni calendario para la ejecución de las mismas. Signo evidente del abandono por parte del Gobierno Andaluz de las políticas memorialistas y a su vez de las propias víctimas durante los últimos cuatro años. Sabido es que donde mejor se visualiza la voluntad de ejecutar políticas es en los presupuestos que se diseñen para ellas y en este caso ya se nos presenta un recorte de un 47% con respecto a aquel primer plan cuatrienal de la Memoria Democrática de finales de 2018. Así de los nueve millones y medio previstos en el primer plan se han pasado a los cinco previstos para el meridio de 2003-2027. Cobran sentido más que nunca aquellas declaraciones públicas y publicadas del actual alcalde de Sevilla a los pocos días su toma de posesión cuando calificó de despilfarro a las políticas de memoria histórica. En esta línea recordamos que tampoco se han financiado proyectos algunos de monumentalización ni se ha declarado en el mismo tiempo transcurrido alguna nueva declaración del lugar de la memoria como también establece la Ley Andalucía de Memoria Democrática. Además en ningún momento el actual Gobierno andaluz se ha prodigado en destinar fondos suficientes para las tareas de coalización y en sumación de fosas o identificación de restos recuperados. Ha sido fundamentalmente y lo agradecemos públicamente la Secretaría de Estado de Memoria Democrática la que ha transferido durante la pasada legislatura y a través de la FEN en torno a cinco millones de euros para financiar este tipo de actuaciones 3.000 fosas en Andalucía. La planteada actualización del mapa de las fosas de Andalucía o la elaboración del censo de víctimas andaluzas contempladas en la Ley Andaluza de Memoria Democrática y recogidas en este nuevo plan han estado inéditas durante los últimos cuatro años. En definitiva se prevé una etapa tristemente adversa para la recuperación de nuestra memoria histórica para el conocimiento de lo que verdaderamente ocurrió durante la represión franquista y para la definitiva reparación del daño causado a las víctimas. Una situación que nos volverá a distanciar de la realidad que se produce en la actualidad en el conjunto de países europeos con democracias consolidadas y nuestros gobernantes andaluces seguirán desoyendo las recomendaciones que llegan desde los organismos institucionales internacionales o desde el propio derecho internacional humanitario. Íntimamente ligado a nuestros valores de libertad y democracia en una fecha tan significativa como el 14 de abril no podemos obviar nuestro viejo anhelo de poder hacer realidad más pronto que tarde el derecho a decidir sobre la forma de Estado que queremos las españolas y los españoles. No obstante hay quienes pretenden ninguner este derecho de la ciudadanía tergiversando manipulando y mutilando sus más elementales derechos. De un lado nos dicen que no podemos que no perdamos el tiempo discutiendo de problemas accidentales menores cuando hay tantas cosas importantes que tratar. En este caso es lícito preguntarse si es una cuestión menor por qué tanto empeño en blindarla de toda crítica e impedir a toda costa su discusión. Dicho de otra manera si la opción por la República o monarquía fuera cuestión muy secundaria resultaría evidente que no habría problema en discutirla. Si no lo es por el contrario la conclusión es clara. Se trataría de un asunto tan importante que no se entiende que se hurte su decisión al pueblo soberano o como mínimo que se aplace una y otra vez. Siguiendo la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional en su sentencia de 11 de septiembre de 2008 la opción monarquía república no supondría refinición del orden constituido ni podrían entredicho el fundamento mismo del orden constitucional. Eso tendría como consecuencia que una consulta sobre el particular entraría perfectamente en lo definido en el artículo 192 de la Constitución cuando señala las decisiones políticas de especial trascendencia podrían ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. hoy en pleno 2024 es imprescindible que la ciudadanía se manifieste sobre el modelo político del que quiere dotarse y se ponga en marcha por lo tanto un referéndum en el que se decida si quiere mantener la forma monárquica o por el contrario opta por el modelo republicano en el que la jefatura del Estado sea elegida mediante sufragio universal libre secreto y directo por la totalidad de la ciudadanía. Para nosotros el debate sobre el modelo del Estado más que importante es fundamental pues el actual está agotado entre otras muchas razones por el demostrado inmovilismo tras casi cinco décadas de recorrido y necesita a la fuerza regenerarse y precisa hacerlo no solo en el continente sino en el contenido. Queremos decir que de nada sirvió que en vez de un rey fuese un presidente de la tercera república libremente elegido la máxima representación del Estado sino que abordarán al mismo tiempo las necesarias reformas estructurales que permitan al ciudadano más participación y más control efectivo sobre las actuaciones de sus representantes políticos. Al respecto de la república como forma más adecuada de Estado estamos convencidos que una democracia alcanza sus cotas más altas cuando todos y cada uno de sus representantes son elegidos libremente sin imposición de linajes arcaicos cuyos divinos derechos desde luego no reconocemos. Sin embargo opinamos que flaco favor le estaremos haciendo a nuestros vecinos si insistimos en la idea de que una república es sinónimo de libertades y democracia participativa de trabajo y salarios dignos estables y en plenitud de derechos de otra política económica que actúe contra la especulación y la corrupción y que nos dote de viviendas asequibles para todos de servicios sanitarios públicos y de calidad de una educación pública igualitaria y eficiente de un internacionalismo solidario que actúe contra la guerra y a favor de la paz de la libre determinación de los pueblos y de igualdad y no lo es compañeros y compañeras porque el mundo está lleno de repúblicas totalitarias de repúblicas que mantillan constantemente esos derechos universales con que tanto se nos llena la boca al exponer nuestros planteamientos en definitiva de repúblicas de derecha que priorizan las libertades del individuo sobre el derecho común y de repúblicas de izquierda que no son capaces de garantizar siquiera unas elecciones libres más que presentar el modelo republicano como sinónimo de garantía apostamos por esta forma de Estado como un paso necesario e indispensable enmarcado en el periodo democrático que actualmente vive España y que nunca estará plenamente desarrollado si el pueblo no recupera lo que en su día le fue arrebatado ahora por tanto más que nunca en este nuevo 14 de abril debemos hacer nuestras voces para expresar con rotundidad que somos republicanos porque creemos en la igualdad de todas las personas sin distinción alguna porque tenemos asumida la libertad tanto individual como social y porque entendemos que la única manera de dar salida a la situación social y económica que vivimos es mediante la solidaridad y que defendamos la República como forma de Estado frente a la monarquía sinónimo de privilegio y porque contribuimos de alguna manera a honrar la memoria de todos los republicanos y republicanas de Nerva cuyo resto han yacido después de ser virmente asesinados en las fosas comunes de nuestro cementerio España mañana será republicana viva el 14 de abril viva la República ¡Viva! 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 ¡Viva!